Comprendo que tu amor es hoy, jamás se deja de ser mío Pero mi corazón lo entiende de razones Te quiere como a nadie, jamás sabiendo, querido Te quiere muy sabiendo, eres fruto prohibido Aunque el mundo te seguiré Te seguiré adorando y soñando contigo Una amable esperanza de que un día me quiera Y caminemos juntos, y caminemos juntos Por un mismo camino Mi amor es más silencio Y me sufre mal, el infinito Y quererte es tan bonito como el cielo y las estrella Te seguiré tener, te seguiré adorar Te seguiré sin ti, no solamente Y me sufre mal, el infinito Y me sufre mal, el infinito Aunque el mundo se opor Te seguiré sin ti, no solamente Te seguiré sin ti, no solamente Te seguiré adorar, soñando contigo Y me sufre mal, el infinito Una amable esperanza de que un día me quiera Y caminemos juntos Y caminemos juntos Y caminemos juntos Y me sufre mal, el infinito Y me sufre mal, el infinito Y creer que es tan bonito como el cielo y las estrella Recibiré a querer, recibiré a adorar Recibiré a sentir tú solamente en mi amor Recibiré a querer, recibiré a adorar Recibiré a sentir tú solamente en mi amor Recibiré a sentir tú rótulo En mi amor Ah yes La tensión del time De aquel tránsito Sí, pero esta tocando la guitarra ... Algo Lo completion